¿Cuál es su opinión de la reforma al Poder Judicial que está promoviendo su exceso? Bueno, pues es una reforma que entiendo que ahorita se está determinando y es una reforma donde los diputados del PRI sabemos que han hecho propuestas para darle un giro y un enfoque más social dirigido al fortalecimiento de los trabajadores, porque el Poder Judicial no solo son los magistrados, sino también son la base trabajadora. El rostro de la justicia cotidiana se da en los juzgados, se da en los espacios donde la gente acude y en primera instancia los trabajadores atienden. Entonces yo entiendo que fue una propuesta importante como toda reforma a los poderes públicos, pero yo me voy con las propuestas que han hecho los diputados del PRI que esperamos... ¿Es indispensable renovar a los magistrados? Bueno, ahí yo creo que lo que hay que cumplir es y respetar los tiempos, los periodos, los espacios que tiene cada magistrado y que cada magistrado cumpla con sus tiempos, con sus espacios y que la autoridad los fortalezca y los considere. ¿Y cuál es la propuesta para mejorar el Poder Judicial del Partido Nacional? Reitero, 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 ya lo han planteado los diputados del PRI, el fortalecimiento de la base trabajadora del Poder Judicial. ¿Ambicioso la propuesta del Estri Hendrix o te cuido o te pago? Definitivamente audaz, de avanzada, hay que decirlo, porque nunca se había hecho en México un planteamiento de este tipo y yo creo que muy sólida también porque tiene bases legislativas, tiene bases ejecutivas y tiene bases de igual manera que apuntan directamente a impulsar un nuevo pacto y una nueva relación entre la autoridad que encabezará Leslie Hendrix y toda la sociedad. Eso yo creo que es el punto de partida. No será sin duda el único aspecto para fortalecer la seguridad y convertir a Quintana Roo en el estado seguro que todos quieren, que todos queremos, pero sin duda yo creo que será el punto de partida porque para poder expresar o te protejo o te pago, la primera apuesta no será te pago, la primera apuesta será te protejo. Y eso y todo lo que tendrá que hacer el gobierno para verdaderamente proteger a los ciudadanos, pues es esa ruta, es ese camino que deberá transitar el gobierno, pero en este caso el mismo gobierno encabezado por Leslie se está emplazando, se está poniendo momentos fatales o críticos en el sentido de decir si yo como gobierno no tengo la capacidad de protegerte, entonces tendré que pagar los daños que tú sufras por la inseguridad. Reitero, yo creo que es un gran paso que tendrá reverberancia nacional y que sin duda las condiciones en materia de inseguridad que se dan en muchos, muchísimos estados de nuestro país no son muy diferentes a las condiciones que se dan aquí en Quintana Roo, así que yo creo que en el corto plazo esta propuesta será seguramente adoptada en otras latitudes. Gracias. Muy bien, alguien de Canquian y Contrapunto Noticias, él es el exgobernador Yucatán, Rolando Zapata. Nosotros, hasta la próxima.